Continuamos en esta noche, nos acompaña el doctor Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco. Guillermo, vamos a hablar de las noticias que ocurrieron entre el 22 de diciembre y el día de hoy, pero antes me gustaría tu comentario sobre los balances que hicieron los principales medios de comunicación sobre las noticias del 2014. Hay una coincidencia en todos, y es que la masacre del 19 de julio, como fue conocida, fue quizás el acontecimiento que mayor impacto causó en el país. Ahora, en la reseña que publicó Confidencial en fin de año, aparecen unas declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Albaluz Ramos, quien distanciándose de la versión oficial que dice que mantuvo hasta el final que esto era un hecho de delincuencia común, dijo la doctora Ramos, esto fue un asunto político, mataron por política. Para mí, me resultó otra vez un poco halagador que la doctora Ramos se distanciara de algunas posiciones, dada la responsabilidad que tiene al frente como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque si nosotros hemos venido insistiendo de manera reiterada que una de las las anomalías en el juicios que se celebró contra las personas señaladas por los acontecimientos de la masacre del 19 de julio, era que no se señalaban los móviles o se insistían que eran hechos delictuales. De repente vemos que al cerrar el año, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia dice, mataron por un hecho político. Es decir, lo que suponía la mayoría de los nicaragüenses era que los acontecimientos eran de carácter político. Ahora, la otra inmensa mayoría de los nicaragüenses también decían que era un suicidio que alguien, por razones políticas, cometiera un hecho de esta naturaleza que mereció la condena unánime de los nicaragüenses. Es decir, la contradicción que veo aquí es entre la tesis sostenida por distintas instancias gubernamentales. Empecemos por la Policía Nacional. La jefa de la Policía Nacional hasta el cansancio repitió que esto era un hecho de delincuencia común, prácticamente poniendo en entredicho la credibilidad de la policía. Ahí tenemos de la policía, de operadores políticos e incluso de los mismos jueces del Poder Judicial. Porque cuando alguien te tipifica de una manera distinta a como lo ha hecho el juez, y recordemos que este es una de las cosas que se han discutido en Nicaragua a lo largo del año, cuando sorprendentemente el comisionado general, Francisco Díaz, dijo que se atrevió a tipificar los femicidios como asesinatos. Si vos ves, esa tipificación fue la que marcó el cambio que hubo, o mejor dicho, una reforma a todas luces ilegal, porque un reglamento no puede reformar a la ley 779, y eso fue lo que se dio. Ahora te encuentras vos que la presidente de la Corte Suprema de Justicia dice, no, no es por eso, este es un hecho político. Ahora, ¿te acordás que hubo dos señalamientos? Uno que hubo en Cebaco y otro en San Ramón. El juicio de San Ramón jamás se continuó, jamás nos dimos cuenta que otras cosas pudo haber. Entonces, aquí todavía, a mi juicio, y yo creo que para quienes se expresaron en las redes sociales, hay todavía una especie de nebulosa y que correspondería, lógicamente, a las autoridades aclararlo de una vez, si fue un hecho delincuencial o un hecho político. No, hay duda que fue un hecho político. Lo que no se conoce con claridad son los móviles, quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes estaban detrás, los acusados y sentenciados, entre ellos hay varios sandinistas, hay varios opositores y hay un ex capitán del ejército que se encuentra prófugo a quien las autoridades señalaron con el seudónimo de Yalí y todo el mundo sabe que el verdadero nombre es Pablo Martínez. Ahora, si la noticia de la masacre del 19 de julio fue sin duda el hecho más impactante del año 2014, no hay duda que la represión y encarcelamiento de los líderes de las protestas contra la concesión al canal interoceánico que realizaron 16 movilizaciones fue la noticia de fin de año, incluso opacando el supuesto inicio de la obra del canal interoceánico. Hace un momento escuchamos a algunos de los líderes que ya recobraron la libertad, pero en este mismo contexto se produce la expulsión de una periodista belga, Michelle Senesel, quien fue deportada del país el 22 de diciembre y no nos dimos cuenta hasta 10 días después. En el caso de los campesinos que fueron detenidos, tanto en el Tule como en Rivas, aquí lo que nosotros vimos es que de inmediato hubo, y esto es interesante porque conviene también destacarlo, una reacción inmediata de parte de los medios de comunicación y tuvo un impacto y una trascendencia internacional. Esto desde luego tenemos que vincularlo con el caso de la periodista belga que fue precisamente expulsada del país. Ella dio declaraciones a la prensa, se quejó que le habían decomisado cámaras, también equipos de trabajo, etc. Pero aquí yo lo que trato de vincular son dos hechos. Uno, que los campesinos hayan sido detenidos y esa reacción unánime también que hubo en los nicaragüenses en las redes sociales condenando este hecho. Y algo que está en la memoria histórica de los nicaragüenses, que es lo que quiero resaltar, es, si vos recordás, en dos momentos hubo campañas nacionales en la década del 70, Navidad sin reos políticos. Y entonces vos te encontrás que muchas de las protestas que se dieron era precisamente que el acontecimiento fue tipificado como presos políticos a los detenidos y la demanda de la ciudadanía era que no hubiera reos políticos para estas Navidades. ¿Por qué no se atrevió el gobierno a procesarlos judicialmente? Es decir, los tuvo ilegalmente presos más de 48 horas y evidentemente finalmente tomó la decisión de ponerlos en libertad. Yo creo que de alguna forma marcó esta protesta el hecho que no los acusaran. Es decir, recordar que muchos de quienes están ahora en las esferas de gobierno eran quienes estaban detenidos en diciembre de los años 70. Entonces vos tenés que, de alguna manera, le está impactando, creo yo, en su conciencia que alguien te diga, mira hombre, aquí tenemos que sacar a la gente. Pero la pregunta es, esta represión, este castigo, esta revancha contra estos líderes que fueron detenidos ilegalmente durante seis días, ¿va a frenar las protestas contra el canal interoceánico? Vimos lo que ocurrió cuando llegó el ingeniero Talavera a reunirse con las comunidades de la Fonseca y también en la zona del Tule y la gente le dijo, demandamos la derogación de la ley. Es que ese es el segundo aspecto. Si vos ves los líderes, una vez liberados, algunos de ellos dijeron, bueno, en la noche anterior al 21, que nosotros en la noche del 21, ya que fuimos detenidos, dice, yo me quedé, es decir, un poco insatisfecho porque al final solo yo estaba y pensaba desertar, dijo uno de ellos. Cuando yo vuelvo a mi comunidad y me encuentro con 300 personas que me están recibiendo, yo reitero mi compromiso. Yo creo que la detención no marcó, y ese es el otro aspecto, el final de las protestas. Yo creo que van a tener otro carácter, otra naturaleza. Debemos de introducir como un elemento las vigilias que se han dado en Riva. Es decir, ahí añadís un nuevo elemento porque estás incorporando también a la iglesia, que fue uno de los actores que demandó la liberación de los prisioneros en el mes de diciembre. El caso de la corresponsal belga expulsada no es el primero que ocurre. Antes fue expulsado el corresponsal de AFP chileno Héctor Retamal, anteriormente el documentalista Peter Torbinson. A todos se les aplica una medida de expulsión administrativa sin brindarles nunca ninguna explicación. Ahora, esta periodista belga estaba cubriendo las protestas del Tule y aquí el gobierno predica transparencia sobre el tema del canal. Ella vino a cubrir la noticia del canal. Entonces pareciera que cubrir el tema del canal está vedado por el gobierno o es que acaso esto es un tema de seguridad nacional o un asunto militar que no puede tomar fotografías cuando unos campesinos se están expresando sobre este tema. Vincularlo con otra información que apareció en el nuevo diario de dos periodistas norteamericanos y un nicaragüense que están haciendo un documental. Y llama la atención el nombre del documental que se llama Dividiendo Nicaragua. Es decir, si las gramáticas de lectura son abiertas, yo digo están dividiendo al país y siguen polarizándose. O será que la franja que se piensa hacer va a dividir Nicaragua. No sé de qué manera. Pero si vos te encontraste... Yo leí las declaraciones que dio esta periodista que está haciendo, esta cineasta que recogió dinero en California, vino a Nicaragua para hacer este trabajo. T. Germán, se llama la periodista. Ella dice que hay poca información en los Estados Unidos acerca del canal y que ella vino precisamente para que se conociera. Ella estaba radicada dando clases en Costa Rica. Entonces vos te encontrás que aquí hubo un doble tratamiento. No sé, porque aquí hay una acogida enorme a esta mujer. No sé entonces si va a haber un doble rasero para medir a los periodistas. A propósito de... Pero yo también te quiero agregar algo, Carlos. Si vos te acordás, aquí cuando Arretamal fue expulsado en Nicaragua, una de las iniciativas que iban y una de las demandas que hablaron los corresponsales extranjeros y quienes trabajan para ello, era que iban a pedir reglas del juego claro al gobierno porque ellos se encuentran en una especie de limbo porque ni siquiera les dan un documento o algo que les permita trabajar en Nicaragua. Entonces vos ves que hay una situación de fragilidad para los corresponsales extranjeros. Y yo creo que este, igual que lo que pasó con los campesinos, es otro mensaje que se está enviando a los periodistas para que no se hagan cargo de estos hechos. El acto de inauguración del inicio de Obras del Canal, de la trocha de Brito hacia Brajuelo, fue previamente publicitado como que si era un gran acontecimiento por parte de HKND, pero lo que ocurrió en Rivas fue completamente cerrado. Es decir, no se permitió el acceso de la prensa internacional posiblemente porque el gobierno temía las protestas. Ese mismo día, 22 de diciembre, en Managua, cuando habló Buangín con el presidente Ortega, sorprendió a todo el mundo Buangín pidiendo disculpas porque la prensa había sido excluida incluso de acceso a ese evento. Y ofreció una conferencia de prensa que la dio al día siguiente, contestó algunas preguntas, pero bueno, dio un gesto de apertura el empresario chino. En esa conferencia de prensa, dice Buangín, yo no tengo nada que ver con el gobierno chino. Esto es un proyecto netamente comercial empresarial. Pero unos días después nos damos cuenta que en la empresa Xinwei, el propio Buangín convocó a la creación de una reunión de un comité del Partido Comunista Chino en Xinwei. Todo el mundo sabe que en China es una sociedad unipartidista regida por el Partido Comunista, que es el que dirige el Estado chino. De manera que el señor Buangín dice, no tengo nada que ver con el Estado, pero aparece creando un comité del Partido Comunista y dice lo siguiente. El señor Buangín dice, cree firmemente que solo el Partido Comunista de China puede conducir al pueblo chino a tener un futuro próspero y democrático. De manera que está vinculado al gobierno chino y el Partido Comunista o no. Mira, yo siempre he sostenido aquí que sí está detrás del gobierno chino. Para mí yo leo eso como una ratificación de lo que yo he venido pensando. Y además quiero decirte que esa apertura que tuvo me gusta, porque también ese mensaje que manda a los proyectos nicaragüenses es decir, yo podría tener una mayor apertura, te está diciendo. Ahora, entonces ¿quién le inhibe? Únicamente puedes pensar vos que es el gobierno de la República. Pero además yo creo, Carlos, que nosotros tenemos que introducir un tercer elemento y es que no podemos dejar que se cree tampoco una especie de xenofobia. Es decir, tampoco podemos culpar a todos los chinos, como han ocurrido en las redes sociales y con unas protestas cuando dicen fueran chinos. Yo creo que ya se está haciendo demasiado amplio. Yo creo que no podemos caer nosotros, que hemos sido víctimas en Costa Rica de la xenofobia y en otros lugares, a que sean los chinos en general a los que tenemos que estar expulsando. Lo que sí creo es que hay una presencia del Partido Comunista, indudablemente. Recordar que hay una especie de capitalismo de Estado en la República Popular China que de alguna u otra manera le interesa por razones o estratégicas, como dijo, dijeron algunos comentaristas norteamericanos, que precisamente para eso sería la creación de este canal. Recordar que hubo una de las intervenciones en donde se dijo que había que poner especial atención porque ¿qué podía pasar por ahí? Y dijeron dos cosas, armas y narcotráfico. Es decir, hay una otra serie de elementos que otros analistas están incorporando y que tampoco nosotros podemos pasarlas por alto. La otra noticia, para cerrar con este tema del canal, tiene que ver con la publicación en el sitio web de HKND, de un supuesto estudio de impacto ambiental de la empresa consultora ERM, Environmental Resource Management, sobre los estudios ambientales del canal. Sin embargo, todos los expertos que lo han leído, yo me comuniqué con el doctor Pedro Álvarez, que está en la Universidad de Rice, nicaragüense, científico, y dice, esto es decepcionante, porque esto no es un estudio de impacto ambiental. Esto parece como una línea de base. Ese estudio no dice nada sobre el impacto del proyecto en el lago Cosibolca, ni sobre las consecuencias que tendría la excavación de esa zanja a lo largo de 278 kilómetros. Mira, es el gran vacío y la gran demanda de los nicaragüenses. Yo creo que va a seguir siendo una demanda constante y permanente, antes que se pase en el canal, después que se haga la trocha, a la siguiente fase, de parte de los ambientalistas que están comprometidos con el futuro del lago de Nicaragua y de parte también de las distintas ciudades que hasta hoy siguen siendo abastecidas por el agua del gran lago. Yo estuve en Chontales una semana, ahorita en diciembre, y que me dijeron la mayoría de las personas que están preocupadas, me dijeron, que están preocupadas porque de dónde finalmente una ciudad como Juigalpa, que ha padecido de sed de manera crónica, logró con la instalación del agua, de una u otra forma, satisfacer la demanda municipal, que qué va a pasar, dice, con lo que va a ocurrir en el gran lago. Yo creo que esa preocupación hay en Rivas y las ciudades que estaban postulándose precisamente para recibir agua del gran lago. Eso por un lado, Carlos, ya sabemos que no hay estudio de impacto ambiental. Lo que dice el señor de la Universidad de Raya, el doctor Álvarez, yo estoy de acuerdo con él, pero hay otro elemento, Carlos, que sería interesante seguirle desenrollando la madeja. Hoy en la prensa apareció una información precisamente relacionada con lo que vos estás hablando. Y ahí lo que se plantea es que no está claro si va a precio justo, y lo cierto es que el precio catastral. ¿Qué es lo que dicen ellos? En el mismo estudio, mira qué interesante, que no cumple los estándares internacionales en relación a los precios de tierra, que si van a quedar mejor, ya lo deberían de haber dicho, que es lo que venimos demandando en este programa, de manera reiterada, porque quienes vas a expulsar de ahí, dice, sea tierra por tierra o mejores recursos, pero se nos está olvidando una cosa, que la posición de los campesinos es otra. Los campesinos nos están pidiendo más o menos dinero. La posición de los campesinos es que, por favor, no los saquen de la tierra y que el gobierno los escuche. Esos son los campesinos que están protestando. No se puede excluir la posibilidad de que haya otra gente que esté esperando las ofertas para ver si están dispuestos a negociar. Pero aquí la contradicción fundamental está en lo que dice la ley, que es lo que cita la empresa ERM, y lo que dijo públicamente el señor Wang Yin el 22 de diciembre. Es cierto que él el 22 de diciembre habló de un precio justo, de un precio mejor que en cualquier otra clase de condición, pero si ese es el caso, entonces deberían de reformar la ley. Lo que hemos sostenido desde el primer momento, y lo que sostuvo, por ejemplo, en un artículo de fondo el periodista Guillermo Cortés, también dijo, bueno, si es verdad que ustedes están pensando en precios justos, lo más justo sería que reformen la ley 840 y que establezcan los precios van a ser tales, porque recordar que finalmente lo que se va a imponer es lo que dice la ley. Y lo más grave de esto es que si el gobierno y el comandante Ortega permita que se maneje ese doble estándar, prácticamente lo que le está diciendo aquí, la palabra del señor Wang Yin, si le quieren creer, está por encima de la ley, está por encima de la constitución y está por encima de todo. Yo vi la entrevista nuevamente que salió anoche del doctor Emilio Álvarez Montalbach, la última que concedió, en donde acordate lo que te decía, que cada vez que se construyen canales, lo de la soberanía, lo del ejército, lo de todo, de tal manera que digamos que en última instancia es lo que va a decir el señor Wang Yin lo que va a prevalecer. El diario La Prensa y creo que también el nuevo diario registran como una de las noticias más dramáticas, más trágicas del inicio de año, el incremento del número de pérdidas de vida de personas fallecidas por accidentes de tránsito en el 2014 en comparación con el 2013. Mira, yo creo que este es un tema que los periodistas de manera especial deben mantener en agenda. Hay dos cosas aquí. Por un lado hay una campaña intensa, una campaña vial que está desarrollando la Oficina Nacional de Tránsito en los colegios con el apoyo de algunos distribuidores de vehículos. Me consta, por ejemplo, que el director de prevención de accidentes, el comisionado Edgar Sánchez, personalmente anduvo en distintos lugares porque yo me encontré con él, pero por otro lado te encontras vos la protesta de aquellas personas, porque también el nuevo diario si algo insistió es cómo se incrementaron las multas durante este año y la conclusión es, pese a que las multas son más severas, pese a que se han impuesto el mayor número de multas, no se pudo contener el número de muertos, 672, 95 más que el año pasado. Entonces, ¿qué otras medidas deben de tomarse? ¿Qué otras sumas de esfuerzos tienen que realizarse? Porque hubo una marcha de los motorizados. Los motorizados salieron de la rotonda de Rubén Darío hacia las Oficinas Nacionales de Tránsito para protestar por las multas, tanto por las sumas como por los abusos que cometen muchos policías. Hubo una persona que fue agredida con arma de fuego en esa manifestación y yo leí dos versiones opuestas en los diarios hoy. La prensa dice, la propia policía dijo que había soltado al lechor al que había disparado. El nuevo diario dice, según titular, policía investiga el ataque contra este manifestante de los que protestaban contra las multas. Esperemos que mañana nos traigan la realidad, porque yo también platiqué, que hoy estuve en la prensa, hoy al mediodía, y lo que me dijeron los periodistas es que en verdad los habían liberado, es decir, que no estaban detenidos. Y lo que a los mismos periodistas les sorprendía era que no había intervenido absolutamente para nada auxilio judicial, que era la instancia que le correspondía proceder a hacer las investigaciones. Entonces, aquí frente a estas dos informaciones y frente al número de accidentes que hubo, fíjate que hubo 29.015 accidentes durante este año, 642 más que el año 2003, yo creo que debe encenderse una luz roja, que hay que evitar que sigan dándose este número de muertos, porque el costo para el país, y es uno de los casos donde yo hago un llamado yo a Crónica TN8 y Acción 10, que el tema de los accidentes puede ser cubierto de una manera distinta. No es como ellos lo hacen, solo para presentar sangre y no para hacer un llamado a la población de manera reiterada o para demostrar cuál es el costo en vida, lo que se traduce para la familia, lo que se traduce para el país en estas pérdidas de vidas humanas. Recordemos que hay unas padres de familia que se organizaron precisamente por los muertos de sus hijos, quienes también este año volvieron a instar a la ciudadanía que se eviten los accidentes de tránsito. Pero yo, Carlos, espero en realidad que haya un mayor esfuerzo de parte del Estado. La Organización Católica por el Derecho a Decidir presentó un reporte hoy afirmando que el año pasado murieron 80 mujeres por actos de violencia, actos tipificados como femicidio. Es una cifra impactante, aunque bastante menor que en otros países como Guatemala, como Honduras, como México. Sin embargo, según este registro, hay un incremento en relación con el año pasado. Las cifras oficiales, sin embargo, son considerablemente más bajas. Fíjate que el año pasado fueron 67. Hubo un mayor número de femicidios de este año. Y lo que a mí me parece que los medios de comunicación deberían hacer en este caso es abrir el tema debate, que no se cierre lo del reglamento. Independientemente de que la Corte Suprema haya llamado a los jueces para decirles cómo es que se iba a hacer la aplicación del reglamento, yo creo que los jueces de alguna u otra manera muchas veces se sienten sorprendidos cuando ocurren casos como este, un desaguisado mayor que vos digas mira, este reglamento está sobre la ley, yo creo que él les debe quemar el chip. Entonces yo creo que sí, que las católicas con el Derecho a Decidir, que son las que han venido monitoreando año con año y que nos han venido presentando esta cifra, debe ser uno de los actores invitados junto con las distintas organizaciones de mujeres que al final cuando se nombró la comisión interinstitucional que habla, la ley 779 fueron excluidas. Si vos excluís a los actores fundamentales que pueden contribuir a que el número de femicidios se disminuya, no estás haciendo nada que abone a favor de este drama que el mismo Poder Judicial ha catalogado como un problema de salud pública en Nicaragua. Entonces yo pienso que es lo que tiene que hacerse algo totalmente distinto para que no sigamos únicamente con el registro de cifras, porque si vos te fijás, ya los medios nos hablaron y te acordás que invitamos nosotros al secretario general de la UNI el año pasado que no hubo exámenes, ya nos hablan, bachilleres preparándose para los exámenes. Es decir, no quiero que se repita otro ciclo que traigamos otra vez a otro invitado de las universidades que nos digan, se repitió el drama del año pasado con el número de estudiantes que no reprobaron, para que el año que viene, aquí estamos diciendo, en Nicaragua el número de muertos fue menos. Los dramas desafortunadamente se repitan, ahí está el drama laboral de las familias divididas, decenas de miles de nicaragüenses que lograron regresar a su patria, pasar unos días con sus familiares, están haciendo cola ahora nuevamente, ya sea en las paradas de buses o en el consulado de Costa Rica, hay miles de personas buscando cómo regresar a sus trabajos permanentes en Costa Rica. Es el drama del desempleo de Nicaragua, yo creo que es que las encuestas son constantes, es el problema número uno después de la pobreza, y fíjate que es doloroso, si uno va al consulado de Costa Rica y ve esas filas que hay, uno dice, ¿qué es esto? Pero son filas, Carlos, enormes. Bueno, pero esa es la válvula de escape de la economía nicaragüense, esa es la política social invisible, que no depende ni del gobierno ni de ninguna otra entidad, sino de la fuerza laboral, del trabajo de la gente que están enviando remesas a Nicaragua, posiblemente más de mil millones de dólares este año desde Costa Rica y Estados Unidos, pero el costo social son las familias divididas. Y esto seguirá ocurriendo mientras no haya de una u otra forma donde se ubiquen de manera laboral. Fíjate que pasó una cosa, yo fui a Matagalpa y a Ginoteca, dicen que por primera vez los cafetaleros están pagando una mejor suma, y que contrario a los años anteriores, no hubo problemas de demanda de mano de obra. Fíjate que curioso. Pero por otro lado, hay una información, seguimos con los dramas, de que ya nos están advirtiendo los cafetaleros, y recordemos el peso específico que tiene el rubro cafetalero en la economía nacional, de que hay un repunte de la arroya y que está lloviendo en esos lados, va a continuar este repunte que es lo que el año pasado quiso ponerle fin. Vamos a ver si el 2015 nos trae mejores noticias. Ojalá. Gracias Guillermo por este balance de las noticias de cierre del año 2014. ¡Suscríbete al canal!